El tema táctico por el cual se definen probablemente el 80-90% de todas las partidas. No hay partida de ajedrez en la cual no aparezca este tema táctico. Ya sea para ganar un peón, para amenazar una pieza y dar mate, o amenazar dos piezas en simultáneo. Es este tema, el ataque doble. Y hoy vamos a hablar del ataque doble como primer tema táctico básico que todos los principiantes deben saber. Voy a explicarles algunas cuestiones del ataque doble, vamos a resolver ejercicios y pueden hacer sus preguntas hoy. O sea, es hoy chicos. Hablen ahora o callen para siempre. Preguntas de ajedrez, específicamente del tema de hoy. Si ella te ama, no te ama, con quién vas a pasar San Valentín y eso, hay un consultorio en el Discord. Pero hoy, ajedrez. Hola Leo, ¿qué tal Leo? Bueno, para empezar, el ataque doble ocurre. Estos son varios ejemplos en simultáneo. Posición súper ilegal, pero no importa. Para empezar, el ataque doble es cuando una pieza ataca a dos en simultáneo. Ese es el concepto. Yo tengo este caballo que ataca a dos piezas. Tengo este rey. Ah, el rey puede hacer ataque doble, chicos. Ojo. Y tengo este peón que ataca a dos piezas. ¿Ok? Es una pieza que ataca a dos. Cualquier consulta de esa de RK. RK es la respuesta, gracias. RK está laburando. Se va a unir a las 10 de la noche, más o menos. En tres horitas va a venir RK. Para todo lo que no puede vivir sin RK. Dios mío. En fin. Una pieza ataca a dos. Y se gana material. O a veces jaque mate. O sea, a veces amenazas una pieza y mate. Eso también es ataque doble. Ya un poquito el concepto va un poco más allá de la ganancia de material. Pero hoy me voy a centrar en esto. Ganancia de material. Hablando de jerarquía de las piezas. La pieza ideal para hacer el ataque doble es la dama. Porque la dama controla muchas casillas. Ok. La siguiente pieza es el caballo. Si hablamos de fuerza de piezas a la hora de hacer un ataque doble. Y vamos a ver el primer ejercicio sencillo. Pero muy sencillo. Y después nos vamos a complicar. Después vamos a poner posiciones con más piezas. Vamos a empezar por lo básico. En esta posición juegan las negras. Cuando hay piezas sin defensa. Y este es un concepto. El rey. Por más rodeado que estés de sus piezas. Siempre es una pieza sin defensa. Porque es el objetivo de la partida. Cuando hay piezas sin defensas. Tenemos que buscar. Jugadas forzadas. Que ataquen a esas piezas sin defensa. Si hay dos piezas sin defensa. O más piezas sin defensa. El tema que va a aparecer. Casi siempre es el ataque doble. Casi siempre el ataque doble. Ok. Y aquí hay que buscar. Jaques, capturas y amenazas. Este ejercicio es muy sencillo. Yo tengo la dama. Tengo que buscar. Cómo puedo atacar en simultáneo. A ese rey. Y a esa torre. Obviamente. Sin que me capturen. Porque esto es un ataque doble. Es un ataque doble. Yo te acepto que es un ataque doble. El problema es que no funciona. En cambio. Este sí funciona. Esa es por eso que la dama. Por eso que la dama. Es la. Por jerarquía. Es la pieza ideal. Para hacer un ataque doble. Así que. Así como el alfil. Es la mejor pieza. Para hacer una clavada. O sea. Cada tema táctico. Tiene. Una pieza que le caracteriza. En este caso. El ataque doble. Es la dama. Y la siguiente pieza. Es el caballo. Entonces. Vamos a abrir acá. Algunos diagramitas. Sencillitos. Sencillitos. El ataque doble. ¿Cuál es el comando de táctica? Hay un comando de táctica. Hay videos desde la clase cero. No, Satuco. O sea. Esta es la primera clase de táctica. Si preguntas eso. Para principiantes. Esta es la primera. O sea. Estás. Hoy en la primera clase. Para táctica de principiantes. Esto se va a subir a YouTube. Obviamente. Si por ahí. No llegas a ver todo. Al que decía hack. Calcular. Creo que era. El comando. Calcular. Puede ser. Qué buena memoria. Para los comandos. Bueno. Dos piezas indefensas. Como ataco. Como ataco. La única. De hecho. La única. La única casilla. Como mencionan ustedes. Una de las ventajas de la dama. Es que puede atacar. Como torre. Y como alfil. Da hack como torre. Y ataca a la torre. Como alfil. Sin doblos. Bienvenido. Entonces. Vamos a otra posición. Hoy es táctica. Básica. Básica. Para que puedan ver. La fuerza de la dama. La fuerza de la dama. En esta posición. Hay. Dos soluciones posibles. Dos soluciones posibles. A ver. Escriben la casilla. Chicos. Juegan las negras. Y tienen dos maneras. De hacer un ataque doble. Buenas noches. Ampev. ¿Cómo estás? Chris Kaiser. Yo creo que vos te ganaste un premio. La vez pasada. Si. Mi memoria no me falla. Chris. Y. Todavía no tengo tu nick. Sí. Chris. Me tenés que pasar tu nick de chess.com. Te ganaste un premio. La vez pasada. En la carrera de las canicas. No sé si recordás. A ver. ¿Qué dicen acá? Chat. Escriban. No tengan miedo. Estamos para aprender. Hay que buscar hakes. ¿Puedes escribirme al Discord? ¿O me escribís por susurro? ¿Por Twitch? No hay problema. Igual. 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 Ok. Creo que está claro ahora. Tengo este jaque. Como torre. Y ataco como alfil. Y tengo también. Este jaque. Que ataco como alfil. Ambas piezas. Entonces. Ahí está. Ahora. ¿Qué tan poderosa es la dama? Aquí. Tengo un ejercicio. Con. A ver quién me dice. Cuántas. Con cuántas jugadas. No voy a decir el número. No voy a decir el número. Con cuántas. Cuántas jugadas. Puede hacer ataque doble. Esta dama. Estas dos piezas. A ver quién me dice. El número. Correcto. ¿Cuántos ataques dobles. Tiene la dama. Sobre esas dos piezas. ¿Cuántos ataques dobles. ¿Cuánto elo tienes? Ay. Me encanta esa encuesta. Qué buen moderador. ¿Quién hizo eso? Qué buen moderador. Por Dios. Cinco. Tres. Cuatro. Yo sabía. Yo sabía. Que iba a. Completen la encuesta. Interesante. Saber un poquito. El elo. El chefe.com. Del público. Hay gente que dice. Tres. Hay gente que dice. Cuatro. Hay gente que dice. Cinco. Ataque doble. Ataque doble. Y acá. Acá vamos a entrar. Una discusión gente. Vamos a entrar. Una discusión. Porque hay una jugada. El elo blitz. Supongo. Supongo que el elo blitz. Merece predicción. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. Estamos en clase. A ver. Vamos a contar un poquito. Seis. Wow. Ahí apareció un seis. Ya hay. A ver. A ver. Siete. No. ¿Cuáles son las casillas? Primer ataque doble. Vamos a ir marcando. Segundo ataque doble. Ya tengo dos. Tercer ataque doble. Tres. Cuarto ataque doble. Cinco. ¿Y dónde está el sexto? Esto es un ataque doble. ¿Sí o no? Una cosa es que vos ganes una pieza. Pero otra cosa es. El ataque doble que es. Cuando vos atacas. Con una pieza a dos. En simultáneo. Este tema táctico. Vamos a ver hoy. Esto se llama. Enfilada. El fecho. ¿Cómo estás? Enfilada. Como dicen acá. Ensalada. Empanada. Y enchilada. Le decimos en este canal. Para que se acuerden. Porque con la comida. Uno siempre se acuerda. Gana material. Pero. Ahora estamos haciendo. Ataque doble. Entonces. La respuesta correcta. Y no. Me maten. Es cinco. Es una enfilada. Por eso yo pregunté bien. Ataque doble. Encuesta de ELO. ¿Cuántos ELO tenés en chess.com? Pero ya terminó. Terminé ya. Entonces. Siguiendo este tema. O sea. Ahora ya les desafío. Con trampita. De nuevo tiene trampa esto. A ver. Siguiendo el tema del ataque doble. De nuevo. Misma pregunta. ¿Cuántos. ¿Cuántas jugadas tiene esa dama? ¿Dónde. Realiza ataque doble. A esas piezas. Juegan las negras. A ver. ¿Quién me dice el número exacto? Tiene trampa. Igual que el anterior. Tiene trampa. Hola. Víctor. ¿Cómo estás? Por cierto. No se olviden. Los que quieran. Bostear esta transmisión. En canjear sus puntos. Nos quedan. Estamos en 36%. Nos piden un montón. Ok. Me acaba de desafiar. ¿Alguien? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Leo Zen duda. El fecho. Bienvenido. 5. Y una enfilada. Me encanta esa aclaración. Ok. 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 Como torre. Tres. Parece que estoy armando un Lego o algo así. Cuatro. Y cojo 5. Y cojo 5. Esta jugada es que está acá. Para el que dijo 6. Es una clavada. Como dice Andrés. Es una clavada. Entonces al igual que el ejercicio anterior. Que había una enfilada en este caso. Esta es una clavada. Yo no digo que no ganas del caballo. Como en las demás. Pero estamos tratando de hablar con propiedad de los temas tácticos. Si es ataque doble. Solamente son 5 jugadas. 5, 5, 5. ¿Cuál es la segunda pieza? Después de la dama. Que tiene. Fuerza. Satuko. Hoy vamos a ver la diferencia. Hoy vamos a ver la diferencia. Entre la enfilada y la clavada. ¿Cuál es la segunda pieza? Hablando de jerarquía. Que después de la dama. Que controla muchas casillas. Y hace ataque doble. ¿Cuál es la otra pieza? Por excelencia. Que hace ataque doble. Todos alguna vez. Sufrimos un doble. Un ataque doble de esta pieza. Ataque doble. Ataque triple. Cuádruple. El caballo es la pieza. Luego de la dama. Para los ataques dobles. A que nunca le hicieron un doble. A su rey y a su dama. Y se fueron a llorar. O no pudieron dormir ese día. El burro. La mula. El asno. ¿Acaso no conocen ese meme? Que la chica dice. Seguro que él está pensando en otra. Y el tipo está ahí en la cama. Con el diagrama. Con el diagrama del doble que le dieron. Así que. Dama. Y caballo. Esas son las piezas más fuertes. Para hacer un ataque doble. El tema. Táctico. Básico. ¿Ok? Esto se puede complicar. Esto se puede complicar. De mil maneras chicos. Eso no quiere decir que las otras piezas no sean buenas. Claro que. La torre puede dar un ataque doble. Así como ustedes mencionaron recién. Les mencionaron a la torre. Es verdad. El alfil puede hacer un ataque doble. ¿Ok? El rey puede hacer un ataque doble. ¿Alguien sabe si el rey puede hacer un ataque doble? Odio los caballos. Los del rival. Claro. Hasta los perros pueden hacer un ataque doble. Sobre todo en el final. Sobre todo en el final. Piezas que no están protegidas. Sobre todo en el final. El rey también puede hacer un ataque doble. Recuerden que los finales son tácticos. Y Jerry. Jerry. Gracias por tu host. De nuevo. Siempre posteas esto. Te queremos mucho. Juegan las negras. Algo sencillo. Algo sencillito. Antes de pasar a la clavada. Vamos a ver. Otros ejemplos más complejos del ataque doble. Para que vean como esto se puede complicar. Eso es muy grande. Eso es muy chico. Aquí. C5. ¿Cómo le llaman a esto? Me gustaría saber cómo le llaman a esto. Porque tengo entendido que tiene cambia de nombre dependiendo del país. Creo. Así que. Me gustaría que me digan cómo le llaman. Cuando el peón ataca a dos piezas. Tengo entendido que varía mucho. El nombre. ¿Qué es lo que le llaman a esto? ¿Qué es lo que le llaman a esto? Hola. El cornexitol. ¿Qué es eso? ¿Un medicamento? El tenedor. A eso se llama con blanca fue a ver. Yo sé que le dicen el tenedor o el calzoncillo. No sé por qué calzoncillo. No sé si estas son las patas o qué onda. Pero creo que se le dice así. El tenedor y calzoncillo yo le llegué a leer en un libro. Ahora. Pasando de lo básico. Vamos a un ataque doble. Ya de una partida. Ok. Lo dejamos ahí. Parece un calzoncillo. Lo correcto es. Forchette. Tenedor en francés. Hola Carlos. Gracias Relax Music. Por tus palabras. Subí una foto. Subí una foto en el Instagram. En mi Instagram con RK. No sé si alguien vio la foto. De nuestra sesión de fotos. Está muy fachera la foto. Tengo como mi estado en Whatsapp. No. En mi Instagram subí. Sí. Esa misma foto. Esa es la partida de Polgar. Sí señor. Masieja contra... No. Judith Polgar contra Masieja. Judith Polgar había hecho esta jugada. Metió la torre en séptima. Y Masieja le propone un cambio de torres con esta. Y aquí la Polgar. Judith nos quiso cambiar. Y jugó esta. Y ahora. Este es un ejemplo ya un poco más avanzado. ¿Cómo? ¿Cómo identificamos que hay un ataque doble en esta partida sin que la profe te diga que tema táctico hay? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo identifican ustedes? Es muy fácil. Es muy fácil. Tienen que ver las piezas que no están protegidas. Y que pueden ser atacables. Yo te voy a marcar todas las piezas que no están protegidas por peón. Y que pueden ser atacables. Piezas débiles. Debilidades. Esta torre no está protegida. Esta torre no está protegida. Esta dama no está protegida. Y alguien me va a decir. ¿Por qué marcaste el peón de G2? Porque el peón de G2 no está protegido. El rey es el peor defensor que existe. Todas estas piezas que yo marqué. Son en cierta manera. De alguna forma. Atacables. Yo puedo atacar a esas piezas. De alguna forma. O con mi torre. Lo que fuere. Hay una. Dos. Tres. Cuatro piezas. Una vez que identificas la pieza o las piezas que no están protegidas. Tenés que pasar a lo que es la jerarquía. Nosotros estábamos hablando de que la dama es la pieza por excelencia para hacer el ataque doble. Entonces mi primer cálculo tiene que ser con esta dama. El primer cálculo que haga. Yo me tengo que preguntar. ¿Puede esa dama atacar a las cuatro piezas que yo marqué? ¿Puede atacar dos de ellas? Sí puede. Y hay dos jugadas. Hay dos jugadas. Hay esta jugada. Ataca a las dos piezas. Y hay esta jugada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En que en una gano material. O sea, gano una torre. Y en la otra. Estoy proponiendo un cambio. ¿Verdad? Porque acá me cambia y no pasa nada. En cambio. Con dama a cuatro. Es inevitable para el blanco. Y acá Judith Polgar se rindió. Judith Polgar se rindió. Dejó una torre. Así. Como si nada. Esto del ataque doble se puede complicar más todavía. Se puede complicar a tal punto. De una partida entre dos campeones del mundo. Y ahora acá les quiero ver. A los que no son tan principiantes. En el chat. Calculando un poquito. Solo para mostrarles. Qué tan complejo. Puede ser un tema táctico. De lo más sencillo que vimos. De dos piezas. Y como ese concepto. En este caso. Se aplica. Creo que la mayoría. Vio la jugada. Dama a cuatro. Pero como eso se puede complicar. Entre dos campeones del mundo. O sea. Un ajedrez de alto nivel. Kramnik. Contra Karpov. Y la posición es. Esta. Y después ya pasamos a la clavada. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Eh. Chris Kaiser. Déjame ver si me llegó. Si me llegó. Si me llegó. Ok. Ah. Vozos. Ya. Ya. Ahora ya sé tu nick de. Ya. Ni bien termina la clase. Te doy el premio. Ok. Kramnik Karpov. No vale buscar la partida. En esta posición. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Juegan blancas? Sí señor. Juegan blancas. Por eso. Acuérden que siempre vamos a tener la visual de que juega. Siempre que está abajo. Juega. Yo les pregunto aquí. ¿Cuáles son las piezas negras? Que están sin defensa. Piezas negras que están sin defensa. Materiales tan iguales. Sí señor. Fedexi. Muchas gracias. Muchas gracias por no decir nada. Así debo. Está en la clase. El caballo de C4. Este alfil. Este alfil está defendido. Pero como se dice en ajedrez. Está mal defendido. Porque es una pieza mayor. La que protege de ese alfil. Entonces podemos marcar el alfil. E7. La dama. Me gusta. El peón de G7. Porque el rey. No es el mejor defensor que exista. Sí señor. Creo que marcamos todo. Dama de 7. Alfil B7. Caballo C4. Esto es Kramnikarpov. Chris Kaiser. Gracias. Ahora. ¿Cuál de todas esas que yo marqué es atacable? ¿A cuál de todas se la puedo atacar? Esto ya es mucho más complejo. Acá entra el cálculo concreto. Pero se van a dar cuenta que al terminar la variante. Está el tema del ataque doble. Esta es una posición de ataque doble. Atiendan esto. Atiendan esto. Jaques, capturas y amenazas. Miren la genialidad que hay detrás de esto. Porque esto es complicado. El blanco. Captura en G7. Jaques, capturas y amenazas. Acá hay varios temas tácticos en uno. Esta es una jugada de atracción. Ataque doble. La torre en H8. Está sin defensa. Por cierto. Está sin defensa. El rey captura. Y ahora. Jaque. Y acá hay una clavada. Entonces la única jugada que tiene el negro es capturar el caballo. Motivante y bienvenido. ¿Y qué pasa aquí? Yo capturo la dama. Y si cuento el material. Si cuento el material. Yo tengo un alfil alfil. Torre y torre. Torre, caballo y caballo contra la dama. Técnicamente, matemáticamente, tres piezas valen más que una dama. Pero aquí les vuelvo a preguntar. Con una posición más despejada. ¿Cuáles son las piezas sin defensa de las negras? Ahora. ¿Cuáles son? Cambió la posición. Y acá aparece el ataque de doble, chicos. Si ustedes identifican las piezas sin defensa. Aparece el ataque de doble. Uno, dos, tres. Ok. Y ahora ya hay. Hay tres piezas sin defensa. Y ahora. ¿Cómo podemos atacar dos de esas tres piezas? Yo ya veo que hay diferencia en el chat. Hay gente que dice que esta es la jugada. Y hay gente que dice que esta es la jugada. ¿Cuál es la jugada? F7 está protegida por el rey. Bien, bien, bien. ¿Cuál es la jugada? Dama E2 o dama B3. Con dama B3 yo ataco estas dos. Con dama E2 yo ataco estas dos. ¿Cuál es la diferencia? Máximo, bienvenido. Gracias por responder. Claro, si yo juego dama B3. Bien, ahí el chat. Las negras. Las negras pueden jugar así, por ejemplo. Como dice Máximo. Sí, señor. Si yo juego dama E2. No hay forma de que estos caballos se defiendan. Y acá Kramrik ganó esta partida. Porque acá va a recuperar una de las piezas. Y ya va a ser dama contra torre y caballo. Entonces, para que vean un poquito. Me parece muy importante. Hasta qué punto esto se puede complicar. Máximo. 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 Máximo.